llegaron ellos llegan los ponches mi gente aquí voy activo dando más patica con siempre oyes ayer tuvimos medio turbleco el kid y no fue bien con un kid y que te lo di a menos de 4 poncho un solo pero entonces te di oye eso a taiwan wacker poncho 3 arrancando el juego un hombre que había ponchado 4 bateadores en 16 innings ayer arrancó ponchando y día y hasta el quinto poncho un solo más y así no caímos por medio poncho en taiwan wacker y el pitcher de de colorado rock y chat cool que te lo di a más pero ese sería amenillo ya tú sabes hoy te traje 3 vengo tempranito mi gente porque ustedes saben que hoy había un juego temprano pero o sea vengo para la noche pero lo de la noche son temprano oye a las 7 y 5 2 a las 7 y 5 y 1 a las 6 45 presta la atención mi gente y gracias por el apoyo gracias porque ustedes siempre están activos con mi programa mi gente sigan compartiendo mi vídeo tú sabes turuleco ayer pero hoy te traje 3 super patica yo quiero que tú le escuches y de las 3 yo quiero que cada uno de ustedes me diga cuál es la que más te gusta de las 3 que te voy a dejar oíste aquí nos fuimos que esto es rápido el primer partido es en el juego de las 6 y 45 de la tarde el juego de los padres de san diego que se van a topar de frente en el callejón con los phillies de filadelfia los phillies el pitcher que llevan es sad wellers que aquí en grande rica le dicen wells sad weller 31 innings y 2 tercios ha lanzado en lo que va de temporada ha ponchado 32 bateadores y de por vida sad weller 1065 innings y un tercio y ha ponchado 1058 bateadores similar prácticamente la misma cantidad de innings que ha lanzado esa misma cantidad ha ponchado el 12 de mayo le tiró a los ángeles doy que ese día te di a los a los a los phillies a ganar 5 innings y un tercio le ponchó 7 el 4 de mayo le tiró a texas 7 innings y 2 tercios le ponchó 7 también y el 28 de abril le tiró a colorado rocky 6 innings y le ponchó 7 también en esos en esas tres salidas sad weller ponchó 21 bateadores en 20 innings que lanzó él es un pitcher que va ponchando a medida la cantidad de innings que va lanzando tú te escuchando presta la atención ahora él le va a tirar a los padres de san diego que se han ponchado hasta el momento 305 veces en lo que va de temporada en 36 partidos que han jugado los padres de san diego promedian 8.47 ponches por partido casi un ponche por inning tú te escuchando casi un ponche por inning para que tú tenga una idea si los padres se ponchan o no ayer los padres de san diego se poncharon seis veces el lunes los padres de san diego no se poncharon pero porque no jugaron el domingo los padres de san diego se poncharon 12 veces y el sábado los padres de san diego se poncharon 12 veces también en esos tres partidos los padres de san diego se poncharon 30 veces eso deja un promedio de 10 ponches por partido en los últimos tres juegos un ponche por inning y un chincito más tú te escuchando sad weller es un pitcher ponchador por naturaleza es un pitcher que siempre va profundo en sus partidos siempre va más de cinco entradas mira cinco innings y un tercio siete innings y dos tercios y seis innings así es sad weller es un pitcher que tira duro es un pitcher que tira por encima de las 95 96 millas y es un pitcher ponchador natural él ve en su casa esta noche yo entiendo que él tiene él debe tener un excelente juego porque también me gustan los phillips de filadelfia ganar y yo esa patica es mira a más de seis ponch y medio sad weller el pitcher de los phillips de filadelfia esa es la primera patica mira a más de seis medios él ve en su casa y él es duro si llegó al quinto oye si llegó al quinto tiene que estar pegado de esos seis medios o cuidado si un chin chin si toma oíte vamos allá mi gente que está en la segunda patica atención aquí es el partido de los marineros de si algo y es que se van a topar de frente en el callejón con toronto blue jay te gustó ahí el toronto y hoy ahora toronto blue jays que lleva el pitcher kevin gozman que aquí en grandes liga dicen go si oye como le dicen a kevin gozman go si 45 y ni ha lanzado ha ponchado 54 bateadores esta temporada y de por vida ha lanzado 1222 y ni un tercio y ha ponchado 1215 bateadores el primero de mayo le tiró 7 innings y le ponchó 10 a los astros de houston el 7 de mayo le tiró los guachimanes de cleveland 6 innings y un tercio y le ponchó 5 pero el 13 de mayo le tiró a tampa 7 innings y le ponchó 8 tú estás escuchando en esos tres partidos kevin gozman ponchó 23 bateadores en 20 innings y un tercio que lanzó dejó un promedio de ponches de 7.66 ponches por salida él le va a tirar a los marineros de searen que se han ponchado hasta el momento 304 veces en 37 partidos que han jugado 8.21 ponches por partido casi un ponche por innings ayer los marineros se poncharon cinco veces el lunes se poncharon nueve veces y el domingo se poncharon siete veces pero kevin gozman es ponchador tú te escuchas él es un ponchador natural él ahora mismo ha ponchado 54 bateadores y solamente ha lanzado 45 innings y en la mayoría de sus salidas ha ponchado siete o más mira en dos salidas ha ponchado ocho bateadores en una ponchó nueve y en otra ponchó diez él ha hecho seis salidas en esta temporada ok kevin gozman el pitcher de los toronto blue jay tiene siete ponches en la línea yo te dije que eran tres líneas que te iba a traer hoy tres cartuchazos ese también me gusta más porque kevin gozman siempre va si te puede dar cuenta a tampa le tiró siete innings a houston le tiró siete innings a cleveland le tiró seis innings y un tercio eso significa que tiene más oportunidades para llegar a siete innings porque hay piche que nada más tiran tres cuatro innings y hay piche que vienen y tiran cuando llegan al quinto lo sacan por eso hay piche que tienen proporción de tres y cuatro ponches y hay otros piche que tienen siete siete y medio ocho seis medio porque esos son los piche que tiran más innings oíste kevin gozman a tirama de cinco innings esta noche lo que tú tienes que empujar mira que tire mucho innings que con esa cruzamos la patica esa es la segunda patica de jugadita del día y atención aquí escucha este el equipo de los yankees de nueva york el equipo de mi compadre nane se va a topar de frente en el callejón con los orioles deportivos los yankees que llevan al piche el gerry col que aquí en grandes liga le dicen el chef oye como le dicen chef 36 innings y dos tercios ha lanzado y ha ponchado 46 bateadores en lo que va de temporada de por vida 1.486 innings ha lanzado pero escucha la cantidad de ponche que ha dado 1.719 ponche ha ponchado en su carrera 233 bateadores más que la cantidad de innings que ha lanzado el 30 de abril le tiró 6 innings a kansas y le ponchó 6 el 8 de mayo le tiró 6 innings y un tercio a los rancheros de texas y le ponchó 10 y el 13 de mayo le tiró a chicago by so 6 innings y y le ponchó 9 también en ese lazo de esos tres partidos gerry col alias el chef dejó un promedio de ponches de 8.33 ponches por salida él le va a tirar a los orioles deportivos que se han ponchado hasta el momento 339 veces en lo que va de temporada en 37 partidos que han jugado 9.16 ponche por partido eso significa un ponche por innings y un chincito más ayer los orioles se poncharon 9 veces el lunes los orioles se poncharon 15 veces perdón 11 veces me emocioné 11 veces y el domingo se poncharon 5 veces pero el domingo iban contra detroit y estos dos últimos partidos han sido contra los yanquis severino lo agarró y lo batió y por ahí maría se va entonces hoy gerry col alias el chef tiene 7 ponches en la línea yo también voy con la misma proporción de los otros pitchers gerry col es un pitcher que siempre va más de 5 entradas por su salida promedio mira contra cansa 6 innings contra texas 6 innings y un tercio y contra chicago by so 6 innings y un tercio también eso significa que es un pitcher que siempre va profundo en su salida y por eso tiene mayor proporción de llegar a la cantidad de ponche él tiene 7 ponches en la línea él es un ponchador natural en 36 innings y 2 tercios ha ponchado 46 y de por vida ha ponchado 233 bateadores más que la cantidad de innings que ha lanzado entonces mira gerry col contra los orioles de bóltimo también a que tire más de 5 innings tú sabes por qué porque tiene 7 entonces a más de 7 pero pujando que pase de 5 innings porque ya hay en el quinto sexto innings 7 8 ponches y por ahí maría se va lluvia de bendiciones mi gente gracias por el apoyo hoy te traje 3 cartuchas hoy te traje 3 mira para que te rique la flecha y vamos allá nos vemos mañana mi gente chau